Hicimos otro incidente entre los hinchas que viajaban hacia Mendoza para ver a River. Lo digo esto porque tuvimos, cuando vino Boca, ¿se acuerdan? Exactamente, en la ruta 7. Eso fue por la ruta 7, en este caso nos vamos hacia el norte. En la ruta 40. Otra zona de ingreso de la provincia y lamentablemente otra víctima fatal. En el departamento de La Valle, en donde una mujer perdió la vida, una mujer de 56 años, lamentablemente, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue este accidente. Bueno, el colectivo venía con hinchas de River desde San Juan, venían hacia la provincia de Mendoza para disfrutar el partido de River, cuando fue impactado en el lado izquierdo del colectivo por un Volkswagen Gol al mando de una mujer de 56 años que termina falleciendo casi en el acto por el impacto. Si ustedes ven las imágenes de cómo quedó el vehículo, la verdad es que es impresionante. Los hinchas fueron, sufrieron heridas muy leves. Sí tuvo que ser intervenido, pero también por heridas leves, es decir, asistido el chofer. Es que impacta en la zona del chofer. Claro, mira cómo quedó el vehículo. El auto viene como quedado destruido, una pena. Sí, la verdad es que es impresionante, aparatoso, ¿no? El accidente por ahora no se ha podido establecer las causas del siniestro, si la mujer perdió el dominio o qué fue lo que termina ella impactando directamente con el colectivo. Sin dudas, esto nos trae a la memoria lo que bien decías vos en la introducción, este accidente que también se cobró con la vida de un hincha de Boca. La diferencia entre uno y otro es que en ese momento falleció una chica que venía dentro del colectivo y en este caso quien fallece es la conductora del vehículo que impacta al colectivo que trasladaba a los hinchas de River, ¿no? Exactamente. Bueno, una pena, Sofía, sin lugar a dudas, lo lamentamos profundamente. Casi todos los lunes tenemos que hablar de incidentes viales. Esto sí que nos llena y nos apena. Sería hermoso comenzar el lunes sin tener que darles este tipo de noticias. 7, 13 minutos de la mañana, nos vamos a quedar en parte con esto, que es una noticia sumamente trágica, y la otra parte, ¿no? Estos hinchas venían a ver el partido de River, partido que finalmente se disputó en el Estadio Malvinas Argentinas.